Hola, buenos días. Retomando este año con muchísimo gusto, con muchísima alegría, agradeciendo a Dios por todo lo que nos ha dado, por nuestra vida y comenzando con el día de enero 1. Este podcast lo quiero dedicar para todas esas personas que comienzan hoy con una nueva actitud, con un deseo ferviente por continuar su vida, para crecer, para evolucionar, para hacer muchísimas cosas hermosas o simplemente porque están aquí vivas para vivir, simplemente para darle las gracias a Dios por la oportunidad de estar vivos. Eres un ser amado de luz integral, más allá de todo lo que sientas físicamente, más allá de todo está la divinidad en ti, amándote inmensamente. Y quiero decirte que te amo, eres un alma buena, bendecida por Dios. No cierres tu corazón, tu don es permanecer abierta para aquellos corazones cerrados. Así pues, elévate en la sintonía del amor, recibe la luz de la transmutación, te envuelve en luz dorada del amor de Dios, te amo niña dulce bella, sonríe a la presencia de Dios en tu corazón, dulces sueños. Guau, ya extrañaba, extrañaba recitar estos mensajes, creo que todos deberíamos de tener un podcast en nuestra vida. Recitar todos los días, todo lo que nuestro corazón quiere decir. Y bueno, el día de hoy te estoy recitando sobre mi libro Una vitamina diaria para tu alma del mensaje Enero 1, un libro que es un anuario. Y quiero este año comenzar a hablar sobre los libros, algo que me apasiona, que es la lectura y la escritura. Y este podcast lo quiero redirigir hacia la lectura también, hacia compartirte no solo mis libros, sino otros libros que vaya integrando poco a poco. Decirte que expandir tu conciencia hacia lo que otros seres humanos están viviendo, experimentando, te ayuda a fortalecer tu propia experiencia de vida. Y decirte que la enfermedad puede tocar tu cuerpo después de haber tenido la experiencia de tener el COVID en mi cuerpo. Me di cuenta durante todo este tiempo que puede tocar cualquier enfermedad tu cuerpo, pero tu alma, tu alma le pertenece a Dios. Tu alma se queda aparte, siempre recordándote que eres un ser de luz, que eres un ser de amor, que tu vida trasciende, que no morirás con tu cuerpo, sino que vas a trascender en algo más grande, más amoroso, más inmenso. Que jamás tengas miedo, que hay una línea muy delgada entre la vida y la muerte y que simplemente te pueden arrebatar la vida con un simple dejar de respirar. Hoy a todas las personas que han pasado por este virus o por cualquier otra enfermedad o que quizá están en un hospital o en una cama, yo te digo que tengas mucha fe, que tengas mucho amor y mucha gratitud hacia Dios, hacia la vida y que siempre creas la frase que siempre he hecho para mí en mi vida y que me ayuda bastante es recordar que todo es bueno y perfecto a los ojos de Dios, que aunque no entiendas por qué estás pasando por lo que estás pasando, por las situaciones que estás viviendo, todo tiene un propósito y que preguntes a Dios detrás de lo que estás viviendo cuál es el propósito que debo aprender en esto, en esta lección de vida. Siempre hay algo que aprender. Si te encanta escribir o te encanta leer o te encanta hablar, hazlo, siempre hay alguien ahí para escucharte, hasta tu propio eco y siempre habrá una respuesta después de lo que hables. La terapia más que te engrandece, más hermosa es aquella que te hace resonar con tu paz interior, que te lleva a recordarte que eres un ser hermoso, un ser amado por Dios, que eres, que no estás aquí nada más como una hoja suelta, sino que tienes un propósito y que vienes de alguien más grande que te creó por amor y no, no estés dando vueltas cuál es tu propósito. El propósito es que vivas intensamente, vive, vive así de simple, vive nada más, vive en el presente, en el aquí, en el ahora, en lo que estamos viviendo. A veces podemos renegar, pues reniega, si tienes ganas de hacerlo, si tienes ganas de llorar, llora, si tienes ganas de reír, ríe, si tienes ganas de enojarte, enójate. Vive intensamente todo, todo lo que atraviesa en tu ser. Te deseo que este año esté lleno de luz en tu vida, en tu caminar, de armonía, que haya muchas cosas buenas para ti que engrandezcan tu diario vivir y las que no sientas que son tan buenas, que también engrandezcan tu vida, que le den un giro, un propósito, una lección, algo nuevo para aprender. Muchísimas gracias porque a través de este año me di cuenta, a través de experimentarme a jugar como un pequeño niño, que la vida continúa, que es divertida, que es hermosa, que es maravillosa, que siempre puedes hacer lo que te gusta, siempre, siempre, de alguna manera busca hacer lo que te gusta, eso es lo más hermoso de la vida. Apasionate, sueña, cree en ti, juega, diviértete. Y pues este año te deseo lo mejor, que comiences a crear desde ya, desde ahora, desde aquí, y que seas muy feliz en todos tus propósitos, en todos tus proyectos. Y recuerda, no hay errores, lo que hay son experiencias de vida. Muchísimas gracias. Bonito y bendecido día para ti. Tu amiga Leti López. Continuemos este año. Ayúdame con el podcast. Gracias por estar del otro lado, escuchándome. Y gracias por ser parte de este sueño inmenso que siempre he tenido toda mi vida. Muchísimas gracias. Feliz año. Gracias.